Esto es lo que se espera o lo que le espera a Pato Araujo tras el accidente en Exatlón México. El médico que atendió al atleta ya reveló cuál es el estado de salud de Araujo y qué es lo que le espera durante o después del fuerte accidente. El pasado miércoles 17 de enero se vivió uno de los accidentes más espeluznantes en la historia de Exatlón México. Pato Araujo se dio un fuerte golpe en la cabeza y causó conmoción en todos debido a la herida que se hizo. Ahora se ha revelado cuál es el estado de salud después del accidente. Aquí te contamos cuál es. Pato Araujo se pegó en la cabeza mientras coauchaba a Annalago. Durante su carrera quiso seguir el camino de la gimnasta y no logró esquivar una barra la cual lo impactó de lleno en la parte superior del cráneo. Ese momento causó shock y miedo a todos los participantes de Exatlón México. El mismo Eliud dijo que era la primera vez que sentía temor dentro de Rarity. Muchos rumores han surgido después del accidente de Pato Araujo, sin embargo el pronóstico todavía reservado. Hasta el momento se sabe que fue ingresado al quirófano y que la evolución ha sido positiva. Antonio Rosique comunicó que por su herida le colocaron 25 grapas, que por ahora se espera evolución. Ahora el médico que lo atendió ya dio sus primeras declaraciones y aquí te las dejamos. Se sabe que Pato Araujo fue internado y operado en un hospital de República Dominicana después de su accidente en la cabeza. Según el programa General Alegría, el ex futbolista sigue en observación para determinar qué decisión se debe tomar. Por su parte el doctor Arturo Ruiz Coronel, quien lo está teniendo, habló y dijo que el ex futbolista sufrió un trauma cranial. Es una herida bastante considerable, tuvo un trauma cranial con una herida cortante, le provocó una hemorragia y perdió aproximadamente 300 mililitros de sangre. Afortunadamente pudimos estabilizarlo en el área de juego y trasladarlo a urgencias, aseguró el doctor de Exotlán México en un enlace con Venga la Alegría. El mismo Arturo Ruiz dijo que esto se debe a tener un pronóstico reservado, ya que hay que esperar a que los daños no sean mayores. Explicó que ahora está en observación para determinar que no haya tenido una fractura, que el cerebro no se encuentre inflamado o que su conducta cambie. Además, también añadió que su conducta, bueno, que debe cuidarse una posible infección en la cabeza del atleta y que hay un neurocirujano que está al pendiente del accidente. Hasta el momento no se sabe si Pato Araujo seguirá o se marchará en Exotlán México. El doctor dijo que está en tratamiento de antibióticos y analgésicos para evitar lesiones cerebrales, pero por ahora no se puede determinar si seguirá en la competencia. Es muy pronto darle una respuesta. Desgraciadamente, ese tipo de heridas no se definen en cierta cantidad de horas. Hay que esperar la evolución y que no tenga una sobreinfección la herida. Además, tenemos que estar pendientes a que el cerebro no tenga una alteración inflamatoria. Es muy pronto poderte decir si va a continuar o no. Son horas muy cruciales, manifestó. Por ahora, el equipo rojo ha mostrado un serio compromiso en la competencia. Este jueves ganaron el juego de la Villa 360 y se lo dedicaron al equipo rojo. Es claro que los ánimos no son los mejores, pero los deseos por ganar no se han detenido. Y, pues bueno, hasta aquí el estado de salud de Pato Araujo. Que, pues bueno, también tenemos por ahí otro video donde, pues bueno, ya se especula que ya está con Zudikei Rodríguez. Te invito a verlo para ver, para que veas y descubras si es cierto esto o sigue aún en Observación y en el Estatlón México. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.